Los héroes de Batas Blancas continúan en la intensa jornada de vacunación contra la COVID-19, complementando el esquema de vacunación a las familias de Masaya, en este caso a las mujeres embarazadas, puérperas y madres lactantes, a los adultos mayores reforzando su vacunación. A partir de hoy se iba a poner el refuerzo para los pacientes que se vacunaron entre abril y junio con la vacuna Covishield, para lo que es siempre el virus, y se inicia refuerzo, se mantiene también el inicio de la segunda dosis de Pfizer para las mujeres embarazadas y lactantes, hasta seis meses, es lo que se está aplicando. Al mismo tiempo igual se continúa con primera dosis de Sputnik Lai Abdalá para los niños de 2 a 17 años. Gracias a nuestro buen gobierno nos está dando la oportunidad de vacunarnos y con la mejor que es la Pfizer. La compañera Rosario Murillo anunció en comunicación con el pueblo una nueva modalidad que ahora las brigadas especiales de vacunación estarán casa a casa para que ningún nicaragüense se quede sin su vacunación. Bien organizada, a tiempo no hemos tenido ningún contratiempo, pero lo más importante es que ya al poner nuestra tercera dosis, es decir, menos infección para nosotros y menos infección para el resto de la gente. Lo veo muy organizado, muy bien y a tiempo. Y tenemos que estar muy agradecidas con el gobierno, con el señor, porque esto ha venido a salvarnos la vida, digamos, muy agradecidos. Que tengamos fe y que seamos más comprensivos con el gobierno, que le tengamos más amor porque este gobierno es el único que ha visto por el pueblo, por toda Nicaragua. Les informó desde el departamento de Masaya con cámara de Alex Girón Zúñiga, Carla Sáenz Padilla, Multinoticias.